¿Tú que te vas a un helicóptero? No, este es el lado de un helicóptero Pero ven conmigo al coche Ah, vale, vale, no te veía A ver gente, perdonad que me dio un problema el programa del streaming Oye, esto, voy a hacer de aquí un caballito Más chungo que Dios Eh, ya Hay una línea de Lely Vale ¿Te ha gustado esa, Oriol? Que está bien, sí Que viene a recoger, para, que viene a recoger Sigue, sigue a entrarte Que grande, que grande Hay un chico aquí abajo, he muerto Pues entonces vamos donde el helicóptero Ya, ¿y el resto qué? ¿Que nos den por el culo o qué? Que vuelca, que vuelca, que vuelca Volcó Y yo por debajo, tiene una vuelta y yo me quedé por debajo Y uno me dio, chaval Uy va Toma ya Y lo peor es que está clavado Me ha matado, eh Ese está campeando ahí encima de la montaña Me dio un punto, no puedo respirar ¿Dónde? A la del aeropuerto Hay un campero Sí, sí, el que me mató a mí antes No, 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 está en una de las torres del aeropuerto ¿Seguro? Hay que ser marranos esquerdos, tío Yo tengo un M31 con mira larga Si me decís dónde está Hace que haz una Coordenadas, más o menos, o algo Más o menos, para echar un ojo Y eso sí que no lo sé, tío Tampoco Tempus, cuando gines a la izquierda En la calle esa Vigila las torres ¿Torres, tío? ¿Las verdes o las torres de control? Las verdes, las verdes Las de control ¿Las que hay hacia... Agia Marina o hacia el otro lado? Voy por debajo de ti, Fer ¿Tú estás en unas rocas? Sí Voy por debajo de ti Esto porque ahora... No, 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 no ¿Ves el interver? ¿Al derecho tienes el interver? Pues hacia más allá de la derecha Lo vi pasar a un muro Alguien, un enemigo Lo tienes que pasar a la derecha Detrás es chisme blanco Según por dónde voy, ¿no? Sí Y ten cuidado Que os viene un coche Por donde viniste tú antes Tenpus, lo estoy escuchando A ver de escuchar un coche, ¿vale? ¿Por qué ahora no me hace el velociraptor esto, tío? Ahí va ¿Va hacia el interver otra vez? Te lo pillo quieto No sé dónde está el interver Vale, mate uno Vale Falta otro, para, que lo estoy viendo Ahí sí tengo munición No sé dónde está el interver ¿Eh, Fres? Bueno, estoy fallando Lo que no tiene nada más No sé dónde está el interver, macho Ah, no sé si te lo puedo marcar, tío Es que da más problemas que Dios, tío Mira, te lo voy a marcar Eli Ahí está marcado ¿Lo ves? Espera, eh Eh, no, no lo veo ¿Que lo pusiste en el de proximidad o qué? De día normal Se metió el otro Al lado del interver En uno de los chismes verdes Que hay un montón de ellos Eh... Espera Tengo muy poca munición Suelto con otros balos, tío Es que yo voy solo con la piepa, tío A ver, tenpus, eres tú Que se está acercando ahora ahí Ah, un cadáver, sí Sí, sí A ver, me tiro Vale, pues a tu derecha A tu derecha Vale, en... Sí Y a la derecha En la entrada principal Hay un... Hay un stand, ¿no? En el stand estaba uno que lo maté Vale, pues... Pues en el chisme verde En... En el... Ese verde que hay Al lado del stand Es donde se metió un tío Con pistola, eh Está pegado al muro ¿Vale? A tu derecha, justo Vale Estoy oyendo disparos de pistola, me parece ¿O eres tú? No ¿Cómo se juegan aquí las misiones? Eh... Vale, estoy viendo, no estoy viendo, no, tempus, para Está justo en la entrada Del chisme verde Sale, sale, tempus, sale, sale, te vio No, 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 te vio Sube, sube arriba, sube arriba del stand Sube, 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 sube Sube corriendo detrás de él Sube corriendo detrás de él Mierda, se me cae... Tira al suelo, tío Está cogiendo cosas del otro, del otro tío Sube, 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 sube Sube izquierda Sube izquierda Ahí está Vale, gracias, fresh Vale Escucha, tempus ¿Cómo se juegan aquí las misiones offline descargadas? Que no lo encuentro, tío Te pones en LAN, por ejemplo Ah, hay que ir al multiplayer Claro, sí, sí, te tienes que poner en LAN Sí, sí, sí Si no, no hay de la china, tío Joder, y un EBR Pero no tengo munición mancha Yo solo tengo tres balas, tío, solo El EBR será el mío, seguro Yo solo tengo tres balas del M-39 No, pero te... Oh, vaya a volar Yo sigo avanzando hacia el sur Un EBR o un MK-2000, tío Pero que tengo más munición Ninguno de los dos Pero la MK-2000 es una más chingan, tío Pues me cojo esa Close hatch No sé, bueno El... ¿El Eli tendrá gasolina? Mira si tiene algo dentro del Eli Vale Eh, oí algo Están disparando Si hacia el sur Nada, estos 6 deben ser de adorno, tío Ah, no, no, no Para, para No, no tiene nada Eh, pues me vas a perdonar, eh Pero las chain legs iluminan lo que yo te diga Ah, que asco Eh, hostia, hostia, hostia Este me va muy tremendo ¿Dónde? ¿Con misiones probasteis? Eh... Vale, arena, lo que maté Iba a matar otro compañero Que no sé quién es Estraría Unos sacos de arena Al lado de un dique del aeropuerto Una me parece que era strike back Sí, esa es una, sí Y la otra no sé No me acuerdo ¿Por Dios que lo matamos? Sí, sí, no, vamos Tempus, hay que moverte aquí Sí, sí No, yo solo tengo la pistola Pues que quiero buscar un puto vehículo, tío A ver, espera Que había... Eh, para, para, Tempus Para, 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 para En... Es que no lo veo, tío En sureste Eh, suroeste Hacia los chismes a la estés De los aviones Tienes enemigos Va hacia ti Está, mira A... A tu izquierda ¿Ves el azul? Pues detrás ¿A qué le puedo dar? Creo que le puedo dar Voy a intentarlo No, se mueve No sé a qué te refieres Con el azul, tío Vale, le di Le di un tiro, tío Le di un tiro, mira Veo como un... Derecha, ahí En el coche de la derecha Ahí, en ese coche está tumbado No veo el coche, tío No veo ningún coche El coche de ese de militar Enfrente Ah, vale Vale, está Está en el morro Tumbado Yo le di un tiro Fijísimo Porque se me notó mucho El que está más cerca de mí, ¿no? Sí, sí Vienes enfrente justo Está en el morro del coche No me quedó una bala Está en el morro, ¿eh? Si no desconectó Hizo algo así Está en el morro Vale, ya está Ahí está ¡Oh, cómo le gira la cabeza, chaval! ¡Mira! Ahí, ahí le paró Menos mal Si parecía la puta niña El exorcista, tronco Eh, 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 eh ¿Se disparan? Sí A ver si veo algo Mira, a ver si ves Hacia el suroeste Más hacia allá ¿Dónde está el otro coche? Sí ¿Estás en el aeropuerto? Hay algo de niebla No veo, tío Es que no sé si será Sí, estamos en el aeropuerto, tío Retorce de por mi No veo, no veo, no veo Es que quería ver si este tío tenía munición Joder Oriol, de todas triunfa la saco, ¿no? Hombre, si quiere go y si ropa No, esto no tiene nada, tío Hostia, hostia, hostia La piedra, no Vale, creo que voy a matar un compi aquí A ver, voy a ver si puedo coger el coche Este que había por aquí Eso, eso es lo que voy a hacer Y vamos hacia otros sitios Y vamos hacia otros sitios Y encontramos otras armas munición No, hombre, el problema de esto es que eso Las dos que me encontré ya No podía cogerla Porque no puedo subirme al vehículo Dale, dale ¿Qué parte del aeropuerto estáis? ¿Qué parte del aeropuerto estáis? Eh, en una montañita Hacia el sureste ¿Me oyes, Gabri? Estoy disparando de atrás, eh, te puse Gabri, ¿oyes? ¿Y en qué parte del aeropuerto estáis? Hostia, hostia, perdona, Fer, es que no te veo ¿Qué se cayó, tío? Para, 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 para Que varios se cayeron, eh No, pero ¿en qué parte estáis del aeropuerto? Saliendo hacia el sureste Ya estamos fuera Por cuarta vez ¿Dónde estás tú, Gabri? ¿Qué me oye? Ahí, delante izquierda ahora Sí, sí, ya ¿Gabri? Ah, no, sí No, que no sé si me oye esto a mí No, yo os estaba oyendo Ah, pues es que, de repente No, la primera, no La segunda no me respondisteis No, te respondimos Está grabado, ya lo verás cuando lo suba Mira, 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 Lely Cuidado que atropéis al compañero ¿Dónde quieres ir, Fer, es? Eh, pero que marco Voy a mirar Ah, estáis arriba la montaña Sí Pues podemos ir a Camp Tempest ¿Tienes ahí, oíste, Gabri? ¿Tienes por ahí otro TV, me parece? Otro Quad Derecho Marca Camp Tempest Está hacia el sur de donde estamos Eh ¿Y esos tiros? Lárgate, lárgate, lárgate Por si acaso, lárgate ¿Y eso te dispara? Esa es la izquierda Es en Agia Marina Camp Tempest, ¿me dices? En silazos y todo Sí, sí Espera, que no sé dónde está, eh Volvemos por Agia Marina Pero es que... No veo Camp Tempest Espera, que esto se mueve, tío Sin yo estar controlando Justo al sur del aeropuerto Más abajo Debajo de Nils Bay Ah, sí Vale, vale Vale, vale Vale, vale Ya verás que os te aferes Eh, cuidado, eh Cuidado con las piedras Que me pegas contra una piedra En un árbol de lleno Adiós, coa Bah ¿Qué dijo miedo Habiendo las piedras? Son dos kilómetros a pie O a rodilla Depende Si eres penitente Bueno, el próximo día que traigamos Wasteland Ya será Espero que sea Más Más estable Y una versión 1.02 Por lo menos, tío Pero bueno Mañana supongo que sacaran otro parche No sepa esto Pero por lo menos va bien de FPS Eh Oriol, sal de S4 Ya Tengo que guardar lo que se lo haría Eh, no vale Me cago en ¿Deñario o qué? No, no, no Ya, el bicho este Ah, a mí me da como un poquitín No, ya es que me va un poco lagueo A mí va bien ¿Qué hay adelante? Me marca como un punto de esos Un fuego Es un humo Es un accidente Bueno, pásate cerca de él Porque a veces Llega gente ¿Sabes? Muere por hacer casi Sin saberlo Y tiene un vehículo O cualquier cosa Con armas Y pásate por allí Oriol, ¿dónde estás? A la del quad ¿Estás remoljando? Sí No sé si voy bien, ¿eh, Feres? ¿Sabes dónde íbamos? Sí, sí, recto No, digo, digo, hacia el incendio, no hacia el... ¿No lo ves? No Lo muere ahí justo a la izquierda Y un poco a la izquierda No, no, no lo veo No, no, no lo veo No, no, pues yo no lo veo ¿Ves Lely? Sí, 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 no lo veo el humo No te haces mucho, no te haces mucho No te haces mucho Llevar tiro, ¿eh? Rodeo, 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 por fuera Vale, ya estoy montado No, pensé que ahora no corría, tío Tira recto, es que está tarde en arrancar, tío, el de opuesta Tira recto, tira recto, no hay nada, tira recto Tira recto, rato, 800 metros ¿No va, o qué? Ya no Vale, ahora ya está, ya baja, ya baja Ahora sí Uy Bueno, unos quads aquí Están mejor que un armado, tío Vaya robo, coge, te has cogido, macho Una robo, pincha Está un poco polo Tío, es una y media ya, tío En lo caso no merece tempos No, no, sí, pero en cuanto palme, cortamos, ¿eh? ¿Dónde estáis? Vamos, yo, por lo menos ¿Dónde estáis? Camp Tempest Sí O algo así, al sur del aeropuerto Bueno, lo del cielo es una gozada, ¿eh? Sí, tienes que dejar el mar a la izquierda A la derecha que diga Lo podéis marcar y tal, ¿eh? Márcatelo y dime para dónde te hemos ido A ver si hay algo por ahí, vehículos con armas Vale, sí, así recto Así como más recto Dos con dos De distancia Hombre, tenemos una barquita ahí, ¿quieres? Vale, espera Vamos a bajar a pinchar de la rueda No hay nada, ¿no? Derecha Vale Este, este, ¿sabes qué campamento es, Feres? Sí Lo sé, lo sé No, todas, no, todas La de atrás, no La de atrás, no Eh, ¿esa caja tendrá algo? No, es que, vamos a ver Get out Sí, no, ¿qué es esto? Move this object Wooden books Vale, una caja de madera, puta madre O sea... Pero, ¿cuál es? Muy épico No, es una caja de madera, es un objeto nada más Oh, espera Oh, espera, que está bloqueada No ¿Lo has arreglado? No, pues no, no Entonces nada Bueno, se va un poco menos ¿Te vas quejando un poco, Feres? Sí, es que me estaba herido, no sé por qué Vamos ¿De dónde? Para la derecha Espera, espera, espera Me equivoqué, detrás de aquella montaña De la derecha Eh, sigue, recto izquierda Eh, 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 eh Me marca un vehículo aquí, eh Unifrit no sé qué A mí no Aquí hay disparos, eh Aquí Marcalo, marcalo, marcalo Marcalo, marcalo Si está a 120 metros Derecha, derecha Y vamos Pero, coño, tío, arranca, eh ¿Hacia dónde está? Aquí, 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 aquí 120 metros aquí hacia arriba Buah, macho, mira, mira Mira el cielo cuando hay un hueco y que se ve el azul Sí Y es guapo, eh Joder Donde la casa está, Feres Bueno, vamos a ver ¿Encontré un vehículo o no? Contraste las ruedas Sí, sí ¿Y qué es esto? Una tool kit Nada, no, por culo Seguimos por aquí Sí, por ahí, por ahí Por ahí, recto No hay nada aquí Y esto Por ahí, toda derecha y recto Voy A ese recto para allá Un y medio ¿Verdad? ¿Verdad? Es un pueblo de ahí ¿Qué haces? Más para allá Más para allá Tú, 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 guard Pero no lo sé Te trae de aquella montaña Ya Ya ni lo tomo oscuro estos dos Ahora no puedo, no puedo subir contigo Mira, ruedas arregladas Sí, ahora sí Bueno, esto es lo malo de no conocer el mapa, eh Ahora va mejor, ¿no? Ya no se desvía Mira qué guay ¿Un segundo? Ah, sí, recto por allá Y uno con dos Ahora da gusto Alá, 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 alá Vuelvo un momentito al streak Y me encuentro O sea, al juego Y me encuentro aquí Y casi nos matamos Ese casi sobrable Que nos matamos directamente, ¿no? Sí, exactamente Tiene tempos O sea O sea O sea Pasamos de los De los ATVs Que volcaban con soplidos A los Quads Que no Vamos Tiene la llave a la carrocería Uf, 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 uf Ay Cansado estoy, tío Espera, espera Que le estoy metiendo la marcha Sí, Ángel Tiene razón Los coches sin ruedas Van de puta madre Es una cosa rarísima ¿Y te suena esto? Hemos podido hablar En el que Ya el coche no servía O sea Vaya 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 épico El chaval ¿Dónde, Oriol? Así Viste Aquí lo de la agua y la comida Todavía no funciona Ya me fijé Al verlos Al verlos Eh Otra montaña más Sí La de adelante Vamos a hacer los compañeros Si podemos Quitanar un arma Gitanean un arma 600 metros Eh Mira, ¿dónde está esta? Esta montaña Tiene que estar ya Seguro ¿Quién arma eso? No sé 400 metros ¿Qué batió? Putas cheles, nada más No, venga Vete, vete todo el cuasí Que es que voy andando Me metí a este Pero estamos ya allí ¿Dónde? Eh ¿Dónde estáis vosotros ya? Eh Sí, pero sigue bajando Sigue bajando hacia el sur Hay otro coche allí, eh, Feres Coño, hay un Ven, pues aquí hay un cadáver, tío ¿No lo viste? No Lootealo, si quise No ¿Qué se esconde? ¿Qué se esconde? ¿Dónde vas? Cabrón, se me escondeó en mi cara, tío Vale, tienes aquí un A ver si te puedo curar ahora, Feres Hay sangre, tío Aquí le digo mal, aquí, eh Y aquí acaba de desaparecer uno a la mía, tío Una marca azul A ver A ver Bajando un poquito a la derecha y bajando ¿Se apareció aquí arriba, no? Tempus ¿El qué? No, no No, no La marca azul se apareció aquí arriba No, abajo, abajo Y arriba es y arriba es Y arriba es el precio Joder, se los está abduciendo, tío Si me matan, ya sabes dónde están Bajo, pa' abajo Ah, no, no sirve Cuidado Por momento No, a mí me mola esto de tener armas y municiones, ¿sabes? No veo nada Corre, corre, Oriol, que viene uno, corre, Oriol, que viene uno, voy, voy Por el otro lado, por el otro lado, por el otro lado, corre, corre No, quiere mí, no, quiero, puedo Dale, 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 dale No puedo Me cago la leche, me ha matado Joe, te mató Joe, tío Mira ahí al fondo otros dos ATVs Esta es la del vehículo También ahí Y ahora hay humo allí, ¿eh? ¿Lo ves? Sí Ay, no lo vi, se iba a ver Oh, el cielo Mira, hay que ATVs como para un tren, tío Realmente me deja rando Bueno, me voy a coger aquí una mirilla Nosotros estamos llegando a... Vamos a llegar casi abajo de todo, de todo, de todo Vamos hacia... A... a geos cepas, ¿o qué pone ahí? Por de todo Una flashlight ¡Oh! Un cargador, tío ¿De qué? De la mía ¿Cuál es la tuya? La... MK-200 ¿Encuentras de la... de la munición 7-62 a B-S? Toma Vale Al war Joder, Oriol Este viene sin ruedas, tío, mira, mira Le mata yo a él, le mata yo a él Ya, ya, si no sé que vienen para ir sin ruedas, ¿eh? No, no, yo lo siento, no me subo contigo, Chato, va sin ruedas No sé mirar si tiene munición o algo Ah, no me subo con él A ver, un momentito, ahora si yo me subo aquí como conductor Y me vuelvo a bajar Se supone que ahora debería de poder coger los putos prismáticos Y... ¿No estáis abajo del todo, no? Sí Estamos pasando Girna Y vamos hacia Agios ¿Qué pasó? Algo así se llama ¿Qué pasó? Venga, venga a buscar Venga, 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 venga ¿En qué irse te va a buscar? ¿No tienes un coaza ahí, coño? Bueno, la verdad es que no tiene menso cogerlo, pero... Yo también tengo uno Hala, venga, vamos Tenemos una carrerita Espérame, cojo, no los quiero que tardan a arrancar esto, amigo Está soleado a este lado de la isla Sí Tempus, sígueme Podrás seguirme, Tempus que jarto de la vida chaval, en serio hola y venga roca venga ahí roca que te crío la madre de todos los santos me sigues bueno un poquitín lejos, es que me he hecho que joder macho, es ver un quad y me disparan no mire, tu cuando eso no mire no, no, si yo no miro, pero el quad si que miro para atrás son quad sanos me han dicho la rueda hay otro aquí acaban de matar aquí un compañero al lado mía en ese pueblo si vale tranquilidad coño pues a ver si me sigue por aquí espera Fer es que me estoy curando no tío no estoy yo ahora para inglesades ahora no me jodas que Fer es me mató y la maté jajajaja vete al pueblo de ahí arriba y respone si estamos en su cadáver le di una bala con con esto y no lo maté chaval va y me mató y le maté jajajaja ya salgo ahí ya estoy voy a, voy por el arma no tenga ya munición pero por si la encontramos que basta que la deje para que para que la munición aparezca tío pero donde esta a 20 km sentí que maté o no donde esta mi cadáver tío lo ves? no tío yo es que ya cuando subí ya no vi cadáver ninguno eh no es que no se donde estaba siquiera por aquí yo creo que estaba en aquí atrás desapareció mi cadáver de puta madre aquí un compañero con un arma no se si matarlo hay los tempos matalo, matalo, matalo es su destino no, no tengo problema no tengo problema ni una te matas te dan una cuenta premium del de rapisare aquí está mi charco de sangre ten pues que haces que yo? paraste tu tiene sido un vehículo no? tiene algo no? si no lo se vale voy a mirar eh tiros que era tempos bajan por la heladera tempos varios pasas de tu vale os estoy oyendo tempos ayúdame voy 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 pero esto no me corre mas tampoco estoy viendo a ver si os pido por la espalda ustedes están encima mía que está disparando ahora vale 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 tempos que estoy estoy haciendo cebo me cago en la puta feres me están rodeando estoy rodeado tengo uno por debajo también es que ya vengo por aquí ahora él dijo puta este no me corre tío a ver no tengo a ver no se baila tío baila para mi a te uno vale 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 lo ves lo ves no lo veo otro aquí 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 cago en la puta estoy muerto lo veía lo veía aquí donde está ahora vale vale que tío que voy con un montón de lag feres que es que no se por donde era tío coño me ves a mí mi banderita para para que acaba de respawner otro ahí y oigo más tiros arriba a ver hay enemigos ahí yo no sé por qué pero a veces le da el jugador por bajar el arma sí y es que ahora el mío no corre apenas corrí se fatiga ala este acaba de volcar al lado mío tío no ha volcado no me sale nada tío ahí a ver espera ah no Gabriel eres tú entonces espera aguanta aquí eh no 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 que está por aquí que lo he visto vale vale sí ¿sabes ya en el pueblo feres? no puedo no es que hay enemigos ya el tío salió corriendo me lo he cruzado espera un momentito a ver si eh ya sale ya sale pues venga ven mira está aquí hijo voy pues ahora no me corre el tío colega muerto vale no ¿me ha muerto? no espera anda espera que voy a por el le ha atropellado ve está aquí ah no sigue vivo sigue vivo ahora ahora sí no tenía arma porque me disparó no y había otro más eh pero como venían tantos tío no lo sé pero había otro más seguro ¿ves? no mierda te mato ahora sí lo vi lo vi lo vi lo vi hasta ahí te puse va hacia ese codabre lo vi hacia ahí hasta allí no me sale vuestra aldea chao ángel tío ¿dónde está feres? el coche me atropella me atropella me atropella me atropella me atropella me atropella ya está ya está murió eso creo tío no ha aparecido no ha aparecido no no ha aparecido pero no hostia claro tío es que puta animación de cuando se quedan quietos tronco oye metiós en el pueblo voy 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 no ya ¿ves? ahora el tío se me queda aquí caminando tío ¿qué pasa joder? todos los cojones suelto un 13 balas ya de la pistola aquí es mi cargador dios son quejas cojones no no bueno bueno gente yo me voy a pirar ya voy hasta el pueblo os doy el arma y me piro vale vale pero primero déjame bajar el arma o sea soltarlo vamos ¿por qué? ¿por qué? porque sí porque luego a ver si siempre te separas el cuerpo y el arma y luego quejarte y disparas tío a ver aquí un momento te han matado a mí no me mates a ver suelo toma y toma un cargador también vale y espera eh porque te voy a dar primeros auxilios otro cargador de esa de la metrallita esa una flashlight y una ACOV para que se la ponga si quieres y otro cargador de de los nueve milímetros que poco generoso vale mi amor ahora ya está y ahora con esto y un bizcocho espera Tempus espera hasta mañana a las ocho muchas gracias gente por haber visto el streaming espero que os haya gustado ha habido de todo así que nada nos vemos en la próxima eh un tiro muévete bueno que me estás si además me voy a morir pues lo dicho y te mató no no te voy a dar es Gabriel el hombre el que me estáis esperando ah coño así que nada nos vemos en otra ocasión chicos chao te mira justo jajaja ahora si donde vamos no me despares no me despares no me despares pero que haces y para contra 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 contra